¡Aplausos! 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 Si la luna sería tu presentación yo juraría hacer cualquier cosa Por ser tu dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños escuchas el llanto de mis tantos sueños Y te adormirás que es verdadero No es un sueño Me alegro que a veces al final no encuentres un momento Oh no, cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Cuando me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo No creo Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Cuando menos me lo espero Me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Cuando me enamoro Dice ¡Gracias por ver! Ploncito muy fuerte para el mañazo ¡Gracias! Gracias.